Don Osvaldo Chaparro La Junta de Acción Comunal La vereda del volcán Tenía sin intervenir hace unos 20 años Unos ramales de la vereda Que nunca se habían tocado Estamos aquí en un ramal Que va de aquí de la vía De donde el señor es varón A la carretera A la vía del bizcocho Este es un ramalito que Desembotella A las familias que viven por la parte del bizcocho Que queda también parte de Sátiva Y el volcán alto Esto nunca se había trabajado Esto es aproximadamente un kilómetro Diferente Es un kilómetro nuevo de vías terciarias Que se está trabajando Que se trabajó porque ya está terminado todo Por la parte de arriba hay otro ramal Que va de donde la señora Bernarda A límites con Sota Quirá Tampoco nunca se había trabajado Ese ramal quedó en perfecto estado Y el ramal Una de las vías principales Que nunca se había trabajado Tampoco es la carretera que llamamos del bizcocho Que queda entre los límites de Sátiva y el volcán Y la bolsa y el volcán Esos son aproximadamente dos kilómetros Nosotros hemos trabajado aquí Con la maquinaria del municipio Que nos han prestado las tres volquetas La motoniveladora El vibrocompactador La retroexcavadora Y el minicargador En ocasiones nos han prestado toda esta maquinaria Y hemos trabajado aproximadamente 175 viajes de recebo Que como puede ver ustedes Y como podrá ver la comunidad paipana Por este medio La vía quedó en perfecto estado Entonces yo quiero pues a nombre de la comunidad del volcán Dar un agradecimiento muy especial A la administración municipal A la señora alcaldesa Que pues nos cumplió con dejar la vía en perfecto estado Y pues la comunidad está muy agradecida Por cuanto hacía mucho tiempo Que no se trabajaba de esta manera Anteriormente las máquinas las prestaban por dos, tres días Y lo que se alcanzara a hacer Y los demás pues por eso nunca se ha trabajado Pues realmente Aquí no quedó un metro de vías terciarias Sin intervenir Afortunadamente Tuvimos una muy buena Un muy buen acompañamiento de la administración El grupo de trabajo de infraestructura Las personas que Don Jorge Todos los que han venido trabajando aquí El amigo Frankin Que está por aquí también visitándonos hoy Entonces yo quiero por intermedio De este canal Darle a conocer a Paipa Que realmente sí Se está trabajando aquí en la vereda del volcán Y por lo que tengo entendido En las demás veredas Con los convenios que se han firmado Creo que el progreso ha sido muy bueno La platica se ha invertido en su totalidad No se queda plata en ningún contratista La plata se ha venido interviniendo Se ha venido gastando Totalmente en las vías Y para lo que se firmó el convenio Entonces reitero mi agradecimiento Porque realmente ¿Cuánto fue la firma de su convenio? El convenio se firmó por 15 millones 600 De los cuales 9 millones y medio Fue para acueducto El cual ya estamos Ya estamos terminando Está totalmente terminado también Nos falta la instalación de unos micromedidores Pero lo que es la red Se cambió toda la red también Y el resto fue 5 millones Y algo más En días Como quien dice La platica esta vez sí rindió La platica sí rindió La plata se invirtió Como pueden ver ¿Y la Junta de Acción Comunal Le aportó también? Pues nosotros aportamos Para el acueducto Nosotros aportamos cerca O sea en el acueducto Hemos invertido hasta este momento Cerca de 17 millones Entonces se da uno cuenta Que la comunidad Cuando se siente Respaldada por la administración municipal Pues la comunidad Nosotros también aportamos Los micromedidores Una parte del trabajo Lo hicimos nosotros Parte del combustible También lo dimos nosotros Se hizo un buen trabajo Los micromedidores La compañera que nos ayudó También en una parte de eso Entonces creo que La plata rinde La plata rinde Siempre y cuando La maneje la misma comunidad Porque nosotros somos Los que sabemos Las necesidades que tenemos Entonces De manera que Si nosotros sabemos Qué es lo que necesitamos Pues la plata la hacemos rendir Y no se queda por el camino Como anteriormente Se ha venido haciendo O anteriormente Imagino que lo hacían así Porque no se veía las obras Aquí la gente Está muy contenta Todas las comunidades Están muy contentas Han atendido muy bien A los señores De las maquinarias Los han atendido muy bien Pues por el agradecimiento Porque realmente Las vías están En perfecto estado Los señores de las mixtas Me decían que Día que ellos Están muy contentos Porque quedó Como una autopista Modelo Que es un modelo La de aquí El volcán parece Que es una de las mejores vías Que ha quedado El material que hemos venido Compactando Ha salido muy bueno también Entonces Eso le da a uno La satisfacción Le queda a uno La satisfacción De que realmente Se ha hecho algún trabajo En la vereda del volcán Pues la Junta de Acción Comunal Pues de la mano Con la administración Entonces reitero Mi agradecimiento Y esperamos Que sigamos Con los mismos convenios A futuro No solamente En esta administración Sino que lo tengan Muy presente Los posteriores alcaldes O administraciones Que vengan Para que la plata rinda Y que la platica No quede en los bolsillos De algunas personas Particulares Sino que quede En la comunidad En el trabajo Quede representado En obras En la comunidad Bueno nosotros Seguimos acá En plena obra En el volcán Vías del volcán Y vamos visitando Cada una de las obras Que se está llevando a cabo Por cuenta De la administración Nos encontramos Con don Anadía Chaparro Él Acá Está precisamente Mirando la obra Que se está llevando a cabo Vamos a preguntarle A ver Que piensa De esta obra Cuéntenos Don Anadía Muy buenos días Buenos días Jorge Que nos puede comentar De esta obra No pues que magnífico Esta actividad Por primera vez Abarcó todas las vías De la área del volcán Y se hicieron Todas las etapas Del mejoramiento De la vía Aquí se hizo El perforado El perforado Correspondiente Con sus descoles Se aplicó El recebo La motonegradora Extendiéndolo Siempre ahí pendiente Para luego Con el virbocompactador Darle la presentación Y el mejoramiento Final de la vía Para que De verdad Esta vía Tenga una buena durabilidad Aquí El tráfico Pesado Ha venido Deteriorando A través de los últimos Cinco años El estado de las vías Pero con este mantenimiento Se va a corregir Ese descuido Que pronto Tuvimos Puesto que Puesto que Muchos usuarios Poco participamos En la solución De los problemas Esta vía En toda su extensión Dos accesos principales A la vereda Tres En realidad son tres Con Sus ramales Que en total Suman Más de 10 kilómetros De vía Quedaron En muy buen estado En esta ocasión Creemos que Ya estamos en Un 98% Tal vez el día de hoy Terminen Abundante recebo Todo el mundo Está Feliz y agradecido Con la administración Con los operarios Porque uno a uno Participaron Muy activamente En beneficio De las necesidades De la comunidad Y de las vías Muchas gracias Por ese gran concepto Que Si